¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sugiero que lo cojas y te vayas rápido. Tengo más preguntas. Ya te he contado demasiadas cosas. Este pasadizo te llevará con tu compañera. Pero ten cuidado, Adam. Porque todo el mundo miente. Me pasé toda esta parte con él. Ay, qué lento que fue esto. A ver. Bueno, fue un placer. Jensen, el Isaac Kassan ha contactado conmigo y me ha dicho que te encontraría aquí. ¿Ya estás listo? Quédate aquí, Malik. Primero quiero comprobar algo. Date prisa. No te dejamos algo de información en algo normal. ¿Qué sale? Me maté con mi mina, güey. ¡No! Qué hijo de puta que soy yo ¡Ale! ¡Que me pese! ¡Vamos! ¡Ale! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No quieren conservar lo que Dios nos ha dado. Pues se ve que no les importa causarle daños por millones de créditos a la ciudad. En mi opinión, son unos oportunistas. Casi que me convencí, me da la llena. Casi que me convencí. A ver... Si tengo espacio, está muy fuerte. Así es. Tenga cuidado, le hará daño a alguien. ¡Mira alrededor! Este no es el momento. ¡No! A ver, ven, ¿qué? Ok. Lo siento, los trantías se han desviado. No pasará ninguno por esta estación. ¿Y cómo se supone que voy a ir a casa? Lo mejor que puede hacer es salir del... Me han empujado por detrás y me han robado el bolso. ¿Ha habido algún testigo? Sí, pero no han querido esperar a que llegaseis chicos. Temían mucho por su seguridad. Si hubiera desaparecido antes... Lo siento, pero casi todo el cuerpo ha sido destinado a contener los disturbios. Parece que últimamente lo único que he oído con la policía... Sí. El argentino va a ser un hombre, por favor, y siempre sería algo muy amigo que no es. Creo que la policía se ha pasado. ¿Sí? Bueno, muchas veces lo que no quieren. Las policías cumplieron la formación y cargarlo. ¿Por qué no envían a un par de chicos a buscar al buscable en vez de arremeter contra la muchedumbre? Eso es lo que yo pienso. Han hecho que la situación empeore. La culpa la tiene el cabrón de Taggart. ¿Cómo se le ocurre dar un discurso a la ingeniería de esta ciudad cuando sabe que está a punto de explotar? No, 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 no. Jensen, Saris me ha pedido que revise las acreditaciones del centro de convenciones. Sandoval no está registrado. No está allí. Taggart sabrá dónde ha ido. ¿Realmente crees que te lo va a decir delante de toda una muchedumbre de toda la prensa? Lo hará si se lo pido bien. Bueno, si eso no funciona, también tiene un camerino donde cambiarse. A mí me da que alguien como Taggart sabe muy bien dónde están sus empleados. Hablando de eso, también he rastreado ese agujero en nuestro firewall. Ese que Saris abrió y no nos dijo nada, ¿recuerdas? El que utilizó justo antes de que me contratara. Sí. Parece que el jefe charló largo y tendido con un detective privado llamado Brent Rathford. Brent vive en Earl's Court, por si tú también quisieras charlar con él. Sí, 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 lo quiero. Pero, ¿cómo se va? ¿Cómo ergas? ¿Cómo ergas? Como ver, eso supone que llegó. Ya, ahí, en un momento. ¿Puedo ayudarle? Ok. Vamos a ver. Es la tercera vez que el ascensor se avería esta semana. ¿Crees que algún día van a funcionar y no se quedarán quietos mirándolos? What the fuck? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tiene que enfadarse solo porque no esté de acuerdo con usted, señorita. No me estoy enfadando, pero me fastidia los aires de superioridad de los pro-humanistas. Como si tuviera la respuesta a todas las cuestiones épicas. ¿Y quiénes son ustedes para decir que se pueden convertir en robots, abusar de las drogas y creer que pueden circular por la sociedad como si nada? Como usted y ese cabullo de terror. Realmente, la mina tiene las nervaditas de uno, pero yo siquiera me drogo y ya está. Cualquiera puede hacer lo que se le dé la gana. Bueno, soy yo siempre cuando... No debería estar aquí, señor. No debería estar aquí, señor. Ok. Ah, está impensible. Aquí, señorita. ¿Dónde lo hay? 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 No, no, no. Acceso concedido. ¿Me pide que lo incrimine? Tal como pinta la cosa ahí fuera. Podemos perderlo todo, Adam. Puede que tengamos que pringarnos para arreglarlo. ¿Qué, te representa algún problema? No tengo problemas. Bien. Salid, corto. Salid, corto. Yo he tenido suficiente de esto. Vamos a ver. 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 Es un mecatrónico, bro. Vamos a ver. ¿También estás destinado a antidisturbios? Sí, sí, lo estoy. O al menos lo estaba. Maldita sea. Mira, se está cociendo algo gordo y tengo un lío de cojones. ¿Te acuerdas de ese MCB, Jacob White? Lo trincaste un par de veces. Vaya si me acuerdo. Atraco y posesión. ¿Sigue con sus trapicheos? No, no. Es decir, sí. Mierda, no lo sé. Es igual. No importa. ¿Por qué ha pasado a cosas más gordas? Nicky, cálmate. Debes escucharme. Me acabo de enterar de que se ha hecho con explosivos militares de verdad. ¡El cabrón tiene una puta bomba, Adam! Y ya sabes cómo odia a la poli. Nos la va a meter mientras estamos con el culo al aire por los disturbios. ¡Tienes que ayudarnos! Nicky, estoy muy ocupado. Si tiene una bomba, llama y sigue el procedimiento. ¿Qué crees que he estado haciendo? Llevo dando la alarma toda la noche. Y el capitán ya ha enviado una patrulla a casa de Jacob. Teníamos una orden de registro. Pero no hemos encontrado nada, ni a Jacob. Ahora dicen que mi informador miente y que me la ha metido doblada. ¡Ni una mierda! Jacob está aprovechando los disturbios como tapadera. Y nos va a dar una buena. Adam, confío en ti. Tienes que ayudarme a encontrar a Jacob. Está bien, te ayudaré. Repasemos lo que sabemos. Solo los hechos. ¿Lo que sabemos? ¿Solo los hechos? Lo que sabemos es que el Perla está como una cabra. Odia a la poli, cita al Che Guevara. Y se ha hecho con explosivos del ejército. ¿Qué más necesitas saber? Por Dios, hombre. No tengo a nadie que me ayude. Y no me deja ni respirar. ¿Cómo se supone que voy a encontrarlo? Podríamos tener la bomba debajo de nosotros. Nicky, eres un desastre. Cálmate de una puta vez y piensa. Tiene razón. Tiene razón. Pero esto es tan grande. Es decir, nunca había estado tras la pista de un caso como este. Puede morir gente. Podemos morir nosotros. Venga, céntrate, ¿vale? Sabemos que White odia a los polis, así que su primer objetivo probablemente será la comisaría o algún lugar cercano. ¿Tiene sentido? Sí, de acuerdo. Pero vete a saber dónde está. No se arriesgaría a entrar en la comisaría. Cualquiera podría reconocerlo. Así quedan la estación de transbordo, las alcantarillas y los callejones de alrededor. Yo me he de quedar aquí e ir informando a mi capitán. ¿Puedes buscar en esos lugares a Jacob o la bomba? Por supuesto. ¿Hay algo más que puedas decirme? No, no lo sé. ¿Recuerdas qué aspecto tiene White, no? Alto, caucásico, rapado. No es muy discreto. Así que probablemente lo oirás antes que verlo. Ya, todo un monarca ilustrado. Lo recuerdo. Sí, así que si mantienes los ojos y oídos atentos, seguro que lo encontrarás. Además, parece que se ha puesto aumentos a saco. Yo tendría muchísimo cuidado con él. Creo que el White que conocíamos ha sido sustituido por uno muchísimo peor. Entendido. Es un tiro casi a ciegas, pero quizá consiga ayuda para ampliar la búsqueda. Mientras tanto, podemos revisar esas zonas. Y quién sabe, quizá suene la flota. Por cierto, Jensen, no lo conviertas en un mártir, por favor. Mejor que lo traigas vivo. Aquí me traigo el baño, nunca hay nada acá. No es un buen momento para hablar con la policía, señor. No es un buen momento para hablar con los aumentos y de cómo, al no permitirnos de verlo, nos quitan la posibilidad de defender nuestros pruebas. Acceso concedido. ¿Cuál fue la velocidad? ¿Cuál fue la velocidad? No, no lo vemos. No, eso fue la velocidad. ¿Cuál fue la velocidad? ¿Qué pasa? ¿En qué pueblo? ¿Está pronto? ¿Qué pasa? ¿Está extendiendo bien? ¿Qué pasa? 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 ¿щее? ¿Tú? ¿לי? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver si vale la pena Si no vale la pena Vamos a ver si vale la pena Acceso concedido Acceso concedido Acceso concedido Acceso concedido Acceso concedido Acceso concedido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver acá! ¡Vadla! ¡Vadla! ¡Suscríbete! ¡Señor de la conferencia! ¡Vamos a ver! ¡Vadla! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! A juzgar por la pinta que tienes, me da que tú y yo no vamos a ser amigos. ¡Fuera de mi vista, monstruo aumentado! ¡Suscríbete! La comisaría, Andrés, de la confusión de todo el mundo. Pero no me di cuenta. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien, cariño? ¡Estoy un poco alterada, pero contenta de que hayamos salido a la calle! ¡Coso y me cago encima cuando ese grupo de polis ha aparecido cargando! Nos ha faltado un pelo para que nos arrollaran. ¡Shh! ¿Entrenamiento para soldados aumentados? ¿Y se pensaban que el público iba a recibirlo bien? No he visto la grabación, así que no voy a hacer ninguna conjetura. Bueno, yo sí. No tienen a ver. Es demasiado tarde. La ciudad se queman de vosotros y no hacéis nada. ¡Esperáis a que ellos os salven! Os lo prometo. Haréis teniendo a tus hombres máquina. Están aquí. Sabéis. A la vista de todos. Y sus amos moldean nuestra mente. Escupen su veneno en vuestros oídos y escucháis. Pronto no seréis capaces de diferenciar la verdad de sus mentiras. A la vez. Todavía se puede esconder del ojo que todo lo ve. Y los encontrará. Una plaga está al caer, hijos míos. Crazy portal Doce reyes La traerán cargada a hombros A ellos nos someteremos Y ya será demasiado tarde Abrid los ojos, amigos Llevamos ciegos demasiado tiempo Y estamos al borde del abismo Es demasiado tarde La ciudad se queman de vosotros Y no hacéis nada Esperáis a que ellos os salven Os lo prometo Acabaréis temiendo a los hombres máquina Están aquí Los manifestantes dicen estar indignados Por las pruebas con soldados Y sus amos moldean nuestra mente Escupen su veneno en vuestros oídos Y escucháis Pronto no seréis capaces De diferenciar la verdad De sus mentiras Callate No me hagas daño Uy, si lo maté Si lo maté No me hagas daño No, mi amor No te acerques No me hagas daño No, mi amor No, mi amor No te acerques No me hagas daño Si lo maté Si, lo emboqué Ahora si Si lo emboqué No te acerques No te acerques Está leca A ver qué veo acá Gracias. ¡Ah! ¿Por qué se tiene nada? ¿Qué harás tú de ir por los techos? ¡Ah! ¿Por qué se lagué tanto? ¡Uy! Me cagués, mira. Vale. Ella está como si era... No te me acerques, Blanquito. ¿No ves lo que hacen tus aumentos? Sí, algo acabo de matar. Perdón. ¡Ah! ¿Quién es? No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. ¿Por qué? No, no. Cuero, cuero, cuero. Ahí está. Por explotar. Cuero, cuero. Cuero, cuero. Cuero, cuero. Cuero, cuero. Cuero. Cuero, cuero. Creo que no debí deshacerme de la torre. Uy, verga. Tienen que hacer esto. Ay, verga. Sí, bueno, es esta. Ok. Esperaciones. Esperaciones. Acceso concedido. No. ¿Tú rotas? No. 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 Ah, si era este. Igual me habían dicho que no lo matara. Ah, dios mio, es cierto que no va a tener que matar, oh no mames Que flojero, decime que no se guarda tan lejos No Caramba, ahora guardo automático anterior Ah, shhh Ok Ok Oh, shhh Oh, yes, yes, yes Nomadas Nomadas Que camille придумó Que camille Listo, ya está. Código, amigo, ¿código? ¿Qué nivel es? Nivel 4, ¿cómo no hay un código real en serio? En serio, no hay un muchísimo código. ¿Cuál? Es el código de esa mierda. Dale, bro. Código. No quiero utilizarlo. En realidad no hay un código. Dale. No hay un código real en serio. No hay un código real, no hay un código real. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 La bomba de White no era explosiva. Era una de gas. He conseguido desactivarla, pero mejor que llames a los artificieros para que bajen a retirarla. ¡Ah, mierda! ¡Lo había olvidado del todo! Llamaré a los artificieros ahora mismo. Lo último que necesito es más bajas. No sabes cómo me alegro de haberte encontrado. A ver si me dejas que te invite a una copa en Maggi's un día de estos. Si te veo lo suficiente, quizás se me pegue un poco de la famosa chulería Jensen. Sí, cuando quieras, hombre. Y mientras, cuídate, Nicky. ¡Suscríbete! ¡Qué random todo esto! No sé. Vamos a seguir salvando el mundo. No me dieron una praxis extra. Porque en serio la basta y... Una praxis extra. ¡Suscríbete! ¿En qué po...? ¿En qué po...? ¿En qué po...? No me dieron una... 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 Ve a contarse. No. Ch-ch-ch, I got third party. Okay. ¡Mira alrededor! ¡Este no es el momento! ¡Lárgate, Aumen! ¡Lárgate, Aumen! ¡Lárgate, Aumen! ¡Lárgate, Aumen! ¡Lárgate, Aumen! ¡Lárgate, Aumen! ¡Venga! ¡Lárgate, Aumen! 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 Oh, ok. Ahora está en mi santa, ¿eh? Y ahora... Richard, parece que Sandoval tiene un búnker secreto. Lo voy a sacar de ahí. Esperemos que aún siga adentro. Esperemos que aún siga adentro. Esperemos que aún siga adentro. ¿Dónde está? Esperemos que aún siga adentro. Esperemos que aún siga adentro. Esperemos que aún siga adentro. Ahí está, ¿qué tal? ¿Qué pasa? No hay manera de saber qué hará. Razón de más para entrar ahí y hablar con él. ¡Diablos, no! Yo no quiero entrar a verlo. Puede que esté asustado y se ponga a disparar. Deja que salga de este pollón el sol. Dale. Para esa no puedo pasar. Para esa no puedo pasar. ¿Qué coño sirve eso? ¡Por conseguir respuestas! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿No pudo? Resulta... La vergüenza... Me dijeron que usarían a los científicos para encontrar una solución pacífica a la crisis de los aumentos. Pero no, acabó en un asesinato y un secuestro. Mi vida terminó esa noche. Es hora de que me vaya. Piénsalo bien. ¿Qué pasa? La prisa tiene en llegar a esa corte celestial que dice... Al menos no caben mentiras ante Dios. No ha visto esa abominable rueda de prensa. William Taggart me acusó de terrorismo. Dijo que toda la violencia cometida en nombre de nuestra causa se debía a mi influencia. Pues siga con vida para contar su versión de la historia. Y él sabe que no es verdad. Yo confiaba en ese hombre. Durante años le serví lealmente. Y me traicionó. Sacrificó mi libertad y buen nombre para salvar la reputación de su organización. No tiene sentido luchar contra él. Al menos si muero, nunca podrá volver a utilizarme. Así que cuéntele su versión a la prensa. Declare en el juicio que es mejor persona que él. ¿Quiere una solución pacífica a esta crisis? Todas las cámaras del país le van a estar enfocando. Aprovechelo para defenderse. Convénzalos. Bill Taggart sigue controlando a la opinión pública. Puede intentar animarme cuanto quiera, señor Jensen, pero los hechos no cambian. En toda mi vida, solo he querido ayudar a la gente. Pero como médico, no podía curar a los que ya habían cambiado sus partes naturales del cuerpo, así que entré en el frente por la humanidad. Pero no avanzábamos nada. Esos científicos eran mi última oportunidad de darle sentido a mi vida. ¡Y fallé! ¿Se ríe de mí? Puede hacer todo lo que se proponga. Tiene un doctorado. Es el lugarteniente de uno de los hombres más poderosos del país. Y sigue esforzándose. Tiene más coraje que muchos que se creen que han triunfado. ¿No me está escuchando? Mi coraje no es el problema. Las elecciones que tomé nos han llevado a esto. Bueno, se acabó. Pritchard, agárrate bien. Los GPL siguen en... Puta madre, no. Pritchard, agárrate bien. No, 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 no. ¿Dónde me quedé? No, man. No, man. No, man. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si Sandoval no sale de ahí... ¿Qué tal si me llevo esta pistola conmigo? Tiene lo que ha venido a buscar. Por favor, váyase. ¿Qué tal si no lo crea? No tiene sentido luchar contra él. Al menos si muero. Nunca podrá volver a utilizarme. ¿Qué tal si no lo crea? ¿No? ¿Qué tal si no lo crea? ¿Qué tal si no lo crea? Luego las grandes... No lo parecen tanto. ¿Me preocupo demasiado? ¿Me esfuerzo demasiado? resultaría conmovedor si no fuera tan condescendiente. ¿Qué tal si no lo crea? Solo le he dicho que todo lo que toco fracasa. Cree que es un fracasado, pero no es cierto. Solo es un hombre que aún no conoce todo su potencial. Aún puede convertir su arrepentimiento en algo positivo. De ejemplo, enséñales que la violencia no es la respuesta. Ha sufrido mucho como para dejar que esa experiencia se desperdicie. No lo comprendo. Somos enemigos, pero quiere que viva. Yo merezco morir. De hecho, lo agradecería. Pero usted no va a dejar que me vaya. Me ha asignado una tarea que no puedo rechazar. Coja el arma. Usted gana. Buenísimo. Pritchard, agárrate bien. Los GPL siguen emitiendo. Sandoval los pasó a una frecuencia más baja. Pero podrían estar emitiendo desde cualquier lugar del mundo. No cuento con el equipo necesario para dar con ellos. Es la única pista, Pritchard. Tienes que hacer algo. Lo sé. Escucha. La gente sigue bloqueando la entrada de la calle. Vuelve a tu apartamento y Malik pasará a recogerte. Para cuando llegues aquí, quizás se me haya ocurrido algo. No tiene que hacerme de niñera, Jensen. Ya no tengo ninguna intención de suicidarme. Ni ofreceré resistencia cuando llegue la policía. Supongo que su gente ya ha contactado con ellos, ¿no? Si no lo han hecho ya, lo harán pronto. Pues váyase. Use la información que le he dado para encontrar a sus científicos. Con un poco de suerte seguirán con vida. Los secuestradores esos. Los soldados. No sé quiénes eran realmente. Solo sé sus apellidos. Barrett y Namir. Me parecieron profesionales muy bien entrenados. ¿Para quién trabajan? No se lo pregunté. Mi hermano Ezequiel los puso en contacto conmigo. ¿Su hermano? ¿No fue Taggart? Bill no sería tan estúpido como para pringarse las manos. Ahora lo sé. Es como el teflón. Nunca se pringa. Investigaciones éticas en todo momento. Invitamos a los críticos y a los miembros de la ONU a visitar nuestras instalaciones de primera mano. Lo único que encontrarán es orden, progreso y responsabilidad moral. Parece que ahora le tocamos la fecha a las Naciones Unidas. Les ha informado Eliza Cassano, en directo, desde Paris. No, no, no. No, no. ¡No, no! No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias. Acceso concedido. Y todo eso de los super soldados es una patraña. Solo buscan un motivo para destruir lo que no quieren. ¿Qué? No. 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 Las imágenes que han ocasionado los disturbios callejeros muestran a científicos realizando brutales experimentos con ejemplos de super soldados aumentados. Hace unos minutos, Xiao Jun Ru, gerente de la corporación Taijong Medical, comentó estas imágenes. Quiero decirle al mundo que en Taijong Medical nunca hemos aprobado esta clase de experimentos. Y nunca lo haremos. Gracias a Dios, el señor Sharif ha enviado a gente a vigilar el edificio. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! 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 Buen trabajo de detective. ¿Listo para volver a la sede? Sí. A ver si Pritchard ha encontrado esa frecuencia. Tú lo has dicho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya me imagino los de Taijong todos alrededor de sus teles mirando el partidista reportaje de Naisa y riéndose de nosotros. Encerrados en nuestras oficinas por una turba de lunáticos. Y para colmo, serán ellos los que estén dando formación a supersoltados para empezar. ¿Por qué no dispersa la poli a los alborotadores para que podamos salir? Aunque fuera verdad que tenemos a un grupo de supersoltados y los estamos entrenando, ¿qué creen que van a conseguir tirándonos piedras e impidiéndonos que volvamos a casa? Supongo que quieren que la ONU vea lo enfadados que están para que los delegados hagan algo al respecto. Dios, ¿qué son esas chorradas de supersoltados? Jensen me ha ordenado que por un pequeño de uno de nosotros sepase solo la violencia imprescindible. Y se empiezan a atacar por las puertas de las antenas. Los contenemos y ya. Pero lo más importante, si alguien consigue entrar, tenemos carta blanca. ¿Me oyes bien, Colzac? No rompemos dientes a menos que sea necesario. Entendido, señor. Una vez redujimos a un tipo y le pateé demasiado fuerte. El equipo ha sido informado de sus órdenes, señor. Casi lo he dado que se le cambia, señor. Casi lo he dado que se le cambia, señor. Casi lo he dado que se le cambia, señor. ¿Sarif? David ha salido un momento, señor Jensen. Pero pase. Deseaba conocerlo. Señor Darrow. Me sorprende que sepa quién soy. David habla muy bien de usted. Dice que lo que a investigar se refiere es como un sabueso infalible. ¿Ya ha encontrado a los científicos? ¿Qué más le ha contado David? Con los años, mucho. Pero hoy vengo como amigo y colega de profesión. Las aguas se están poniendo muy turbulentas ahí fuera, ¿no le parece? Tanta gente ebria de revolución. La ONU apremiada a intervenir. Y todo a causa de la tecnología que yo cree. Todo ha cambiado desde entonces. Pues sí. Y ahora mi viejo amigo David quiere que lleve a todos a la tierra prometida. Me ha pedido que invite a los miembros de la ONU a Pancaya para que comprendan que no es necesario regular la industria. ¿Su proyecto de geoingeniería en el Ártico? Las instalaciones no se habrían podido construir sin la ayuda de obreros aumentados. Y terminado. Mi pequeño agujero en el océano detendrá el calentamiento global. Como para salir en las fotos, ¿no cree? Si funciona. Quiere decir, si no nos mata a todos. Adam. Ya has vuelto. ¿Podemos salir para hablar? Ve al helicuerto, hijo. Tienes que volver a la isla de Gensha. Frank ha rastreado uno de los GPL. ¿De quién? ¿Uno? El de Shevchenko. Pero ha habido que pedirle un favor al departamento de defensa. O sea, que los conspiradores ya saben que voy hacia allí. Usted es Adam Jensen, ¿no? El jefe de seguridad. Su gente hizo un buen trabajo asegurando el edificio cuando estallaron los disturbios. Su gente hizo un buen trabajo asegurando el edificio cuando estallaron los cambios. Ajá, aquí terminamos el. Aquí terminamos el. El nuestro. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Tenemos un misil pegado a la cola. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.